Bueno, Fauto, ¿qué significa esto para usted? ¿Estaba esperando? Y sí, como todo, esperamos por la pandemia que hay. Tenemos que agradecerle a Dios y al Gobernador y al Presidente por todo lo que hace. ¿Y qué hace? Tengo que vacunarnos. ¿Le causa, bueno, un poco de temor esta pandemia, esta situación? ¿Los casos que por allí se van dando? La pandemia creo que a todo el mundo le está causando problemas. Y los casos, ha sido mucho. ¿Se cuida? Sí, bien. Hay que cuidarse nomás un poco. Cuidarse uno y cuidarle al otro y así vamos. Bueno, Irma, cuéntenos qué siente luego de ser vacunada. Me siento bien, contenta, señor, alegre por toda esta enfermedad que hay. ¿Le preocupan los contagios que por allí hay por la zona? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué le diría a la gente? ¿Que se siga cuidando? Sí, señor. Que se sigan cuidando, que no salgan de casa, que se queden en la casa. Todo eso para ellos son bien, para todo el mundo. ¿Señora contenta? Ah, por supuesto, esperaba tanto porque... ¿Es algo que usted estaba esperando? Estaba esperando, sí. Porque estoy sola, tengo mis hijos tan dejo y un peligro que tienen ellos y tengo yo también. Bueno, gracias a Dios, ahora ya está. ¿Contenta entonces? Gracias, gracias a Dios. ¿Cómo la atendieron, bien? Todo bien, todo bien. Y me parece a mí que es una esperanza, más que nada, una esperanza de vida. Y lo es para todo, ¿no? Poder recibir la vacuna es realmente un acontecimiento muy importante y, bueno, a Dios gracias que podemos aprovecharla. Bueno, Oscar, se vino con la mejor gorra a recibir la vacuna, ¿no? Sí, lo mejor que hay. Bueno, ¿qué significa para usted ser vacunado aquí en su pueblo? Bueno, es una protección para la pandemia que está viniendo y que está, mejor dicho. Y esperemos que salgamos todos bien de eso. Aquí en la Escuela 409 hoy tenemos un padrón de 597 personas que se estarán vacunando en el recurso de todo el día. Pero no es el único establecimiento que se está vacunando. También se está vacunando en la PES número 3, donde están concurriendo personas que son de la colonia Reconquista, colonia Ismael Sánchez, Andrés Flores, colonia Blanca Gómez también. Y el Circuito 57 que alberga en la colonia Juanita, la escuela, la PES número 527, anexo 1, donde también se estarán vacunando personas que son de la jurisdicción de ahí, ¿no?